Estudio revela nivel de inteligencia según tu foto de perfil en Facebook, foto, unsplas, todo lo que sucede en Facebook siempre es motivo de interés, no por algo es de las redes sociales preferidas en el mundo. Ahí compartimos bastante de nuestra vida privada y muchas fotografías. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y como nuestra foto de perfil en Facebook es esa carta de presentación ante nuestros contactos, esta puede revelar varias cosas, entre ellas que tan inteligentes somos. Según unos investigadores del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, la foto de perfil puede reflejar el grado de inteligencia de los usuarios de Facebook. Para comprobarlo utilizaron un algoritmo que midió dos factores, por un lado, la inteligencia según componentes de la foto de perfil y por otro, como es percibida la inteligencia del usuario por otros en Facebook. En el estudio titulado Self Presentation and Emotional Contagion on Facebook, New Experimental Me Assures of Profiles Emotional Coherence, analizaron la imagen en su totalidad, como el fondo, el ángulo de la toma fotográfica, los colores que prevalecen y la actitud de la persona al mirar a la cámara. Foto, un splas para ello seleccionaron de manera aleatoria a 1.122 usuarios de Facebook quienes realizaron un examen de coeficiente intelectual, mientras que su imagen se guardó en una base de datos para posteriormente analizarse. El resultado demostró que existe una estrecha relación entre su inteligencia y su foto de perfil, ya que cuando se compararon los resultados, las personas que tenían una foto de perfil bien enfocada a que mostraba el plano frontal de su cara con colores de fondo suaves, sin tanto filtro para que no llame la atención y además estaban sin compañía, resultaron más inteligentes. Claro que también lo comprobaron con las pruebas de IQ que les hicieron a los participantes, ante estos resultados, los científicos afirman que también puede existir otra variante que influye para determinar la inteligencia de una persona, ya que encontraron que la foto de perfil en Facebook es un reflejo de cómo se ve la vida, pues hay ciertas tendencias que se relacionan con la autocompasión, déficit de atención y narcisismo y que pueden ser factores que impiden medir la inteligencia real de la persona.